Bueno, estamos con Guadalupe González, luego de la victoria de Huracán. Bueno, Guada, imagino con alegría, ¿no? Haber comenzado de la mejor manera. Sí, se nos complicó al principio, pero pudimos remover la victoria y nos llevamos los tres juntos. Muy bien. ¿Qué te pareció el equipo? ¿Cómo lo viste? El equipo bastante bien, creo que mejoró muchísimo el compañerismo dentro de la cancha y nada. Ahora pensar en River. Imagino también dedicárselo a Poyito Silva, ¿no? Sí, esta es para Poyito, mi amiga, que bueno, deseo pronta recuperación y este es el triunfo para ella y toda mi familia. Muy bien. Bueno, ¿qué sentiste de haber convertido? Nada, es una alegría enorme haber podido marcar el gol y llevarlo a los tres puntos, ¿no? Creo que vinimos a buscar esto y se nos dio. Muy bien. Después se viene ahora River, obviamente a descansar, pero bueno, partido complejo. Vamos a ir por todo también. Vamos a jugar partido tras partido y nada. Ahora ya pensar en River y traernos a nuestro punto también. Muy bien. ¿Qué le decía Juan? ¿Qué se decía entre ustedes luego de terminar el partido? Nada, me dijo que confiaba mucho en mí en los entrenamientos donde mandaba a cabecear y dijo que iba a hacer el gol y nada. Se me dio. Muy bien, Guedas. Bueno, lo mejor para el próximo partido y felicitaciones por tu gusto. Muchísimas gracias.